¡Hola gente! Estamos en un nuevo video. Es una reacción a Nach, hambriento. Creo que es un recital poético, lo creo porque lo pone ahí, es porque me dijeron creo que va a leer el libro o algo así de él que tiene, o no tengo idea, pero creo que será algo así de poesía. A mí me encanta la poesía, es de lo mejor que tiene dentro del rap para mí. Tipo, una letra que transmite sentimiento, es increíble. Y bueno gente, vamos a ver qué tal. Nach, para mí el mejor rapero del mundo y de la historia, para mí, es el puto Dios. Y vamos a la reacción en 3, 2, 1... Me llamo Ignacio Fornés, tengo 27 inviernos y 16 primaveras. Soy hijo de un olmo y de un roble, y de momento solo soy padre de algunas palabras que me educan. Soy dueño de algunos lugares y de breves callejones a los que te llevo si eliges ser yo. Soy poeta fortuito que viaja donde el cielo besa al mar. Tengo una agenda que no miro y lanzo besos suplicantes haciendo música con el silencio de las calles. Soy un trapecista con camisa de fuerza y no sé vivir sin mirar vuestras vidas desde el cerrojo de mi puerta. Y es que pertenecía a una generación inigualable, por volar junto a Trello y Fuyur en la historia interminable, por no llegar tarde a mi cita con Bill Cosby y con autopista hacia el cielo, por discutir si mola más el coche fantástico o el halcón callejero. Vengo a este papel porque es aquí y no en algún otro rincón donde escondo mis miserias y mis contenciones flotantes. Nos matamos metiendo nuestros sueños en ataúdes de responsabilidad, culpando a los inmigrantes, que son los nosotros de anteayer. Sirvo para ser tío vivo y tobogán y para celebrar nuestras propias alegrías sin que importe lo que el resto del planeta pueda opinar de nosotros. Estoy intentando dibujar sonrisas por mi barrio. Estoy intentando decidir si prefiero unos ojos o unos labios. Cuando sabes que pararte a pensar, de vez en cuando es la peor cosa que podrías pensar hacer. Prefiero las mentiras divertidas a las verdades correctas. Me empeño en frenar mis instintos más oscuros. Si me veo distinto me inyecto dosis diarias de aburrimiento y entonces soy aceptado. A veces dudo de que siga vivo. Lloro y no es explicar el motivo. Y encima el médico me dice que todo lo que necesito son antidepresivos. Sobre ti he tejido las posturas más extrañas. En siestas de diez minutos y sueños de diez mil años. He vuelto a casa, cambiado por el viaje, herido por la pérdida del camino, por los amores que murieron en las trincheras, por los ojalás que pronto fueron suicidios. Supongo que estoy enamorado de la vida y esta es la mejor forma que conozco de demostrárselo. Muchísimas gracias. Ha sido precioso. La gana de todo es llorar, cara. Wow. ¿Por qué? Lo terminamos acá. Chao. La gana de todo es llorar.